Es un complejo juego, el del deseo en la penuria El dolor se hace visible en nuestras manos Lastimadas de perder, mordiendo el asco en continua vida Mantener en pie, el cuerpo que se tuerce Montado a tu cuello, rejuvenece un dios Que impregna los senos de la vieja sangre Con sensación de peso, sobre los hombros, sobre la casa Regresar se hace imposible, habiendo huido tan asustado Dame el cielo de tu piel Mi sol oscuro, te dará su brillo El que va a aparecer, sobre el vino que se muerca Desnuda en la cama Nada te puede venir Tus ojos se abren Pero ya es muy tarde Para ir